En esta clasificación de amigas que hemos hecho, no podemos olvidar a la amiga Cacho. Todos tenemos una amiga Cacho que tenés como un grupo, amigas del Kinder B, ¿cachai? Tenés un grupo y decís así como, ¡ay, juntémonos! Y decís, ¿dónde? ¿Nosotros aquí en una de las casas de todas? Es que yo vivo lejos. Y por el chat privado empecé a hablar con todas tus otras amigas, a pelarlas, ¿cachai? Ya filo, no la invitemos. No, no dejís que ponga la casa porque va a querer poner la casa y yo no voy a ir hasta su casa. Ya, no sabés que no la... Saquémosla del grupo, saquémosla. Y de repente aparece así como, Botota. Yo pongo la casa y todas, ¡chu, chu! Esa misma amiga Cacho es la que no podís llevar a ninguna parte. Como que el mismo grupo, Kinder B del colegio. Y de repente es así como, ¡oye, vamos a una fiesta bacán! Y la primera que se prende, Botota, yo quiero ir por el chat privado. No, que me acuica la fiesta. No, no, llevé a la Botota que es muy ordinaria. Con ustedes, Botota. ¡Fox! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Quién nos escucha muy bien? Me da ridícula. ¡Un hijo! ¿Cómo te vas a dar un hijo? ¡Sí, yo no tengo nada! Soy operada. ¿Sí, verdad? Me saqué el apéndice, ridícula. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo la han pasado hoy día? ¡Bien! Eso me gusta. Yo estoy en caña, pero mal. Mira, tengo cara y caña, ¿cierto? ¡Sí! Mira, esta es cara y caña, sí. Que vaya en la micro en la mañana, sí. ¿Hace frío o hace calor? ¡Va y pésima! ¿Pero cómo empieza la caña? ¿Aquí hay gente alcohólica aquí? Mira, y la otra con orgullo. Con orgullo ella. La caña empieza así. Cuando hacen grupo los amigos y dicen, oye, vamos a tomarnos una cervecita. Y vos no tenés plata. ¿Pero qué es lo que tení? La plata y la riendo. ¿Sí, verdad? Y tú decís, ¿y si saco diez lucas? Son diez lucas. Y Arturo Prate, mire, te decís. Y sacá diez lucitas, y vais saliendo de la casa, tú decís, ¡veinte, ya! Sacá y otra diez lucitas. Ya cincuenta por si acaso. Pero igual voy a traer vueltos. Te guardáis la plata, llegáis y empezáis a tomar, pero ¡ay! Toda la cuestión, tomáis, comís completo, te cagáis entera. Y seguís tomando, po. Más encima que dice, y nos falta el amigo que dice, oye, ya están todas borrachas. Oye, si llegamos juntos, nos vamos todos juntos. No saben, nos están perdiendo. Y uno dice, no, pues sí, vivimos en la misma comuna, po, amiga. Tomamos los dos, las dos diez. A ver, perdón. ¿Hay gente aquí que toma las dos diez? ¿Qué ha hecho? Dios mío. Y tú decís, ya, oye, termináis de tomar el chayquito con tus amigos y todo, y después dicen, ya, vámonos para la casa, mañana tenemos que trabajar. Y vais saliendo de ese local, y tú decís, y si enchamos a este un ratito. Y a quién le queda plata, al weón que sacó, ah, del arriendo, po. Ese weón dice, ya, pero me la devuelven después, eh. Y el weón invita a todo. ¿Cuánto te queda diez lucas? Si alcanza, po. Dicen, si me dais cinco minutos, voy a la casa y traigo más plata. Y te vais al after, po. Ya curá, afirmándote en los árboles, así como. Y como vais en grupo, pateando cualquier weón, así. Vais dando jugo en la calle, cachado, tiráis una botella, así. Jugáis al rin rin raja, weón, ya. Tocáis el timbre, cuando todos corren, y como estáis curados, todos decís, son malas ondas, que me dejan sola. Llegáis al after, entráis, está, uy, terrible adentro, porque adentro están todas, curás, porque. Y cuando están todas curás, ya hay algunas vomitando, unas encerrán en el baño, y van encima. Total, que ya está ahí en el after, la vas a ir bien, pero lo peor de los after, es que cuando son oscuros, y salí, y está el sol vivo. Y tú, weón, así como Drácula. Me decís más que ya no te veís bonita, vos. Te arreglaste en la noche, pero ya el otro día, imagínate yo, con bigote. Y después, te va ahí en la micro. La terrible micro. Ahí estáis esperando en el paradero, pues ahí podría. Me decís más que te compraste una sopa y pilla, porque te quedó para la pura sopa y pilla. Con harto quechu, y harta caga, y harto, todo. Todo estáis comiendo, y ahí en el paradero estáis sentá con frío, terrible, tiritá y así. Viene la micro, en tránsito, con chacón. Y ahí en la isola, y siempre hay una abuela. Hay una abuela, y tú empezás a conversar con la abuela. Siempre lo mismo, señora. En tránsito. Que no puedes trabajar. ¿Con quién anda, abuelita? Y la vieja te viene con carezuto, que la ve a saltar así. Hasta que pasa a las 2.10. Y para a las 2.10, te subes, y tú decís, la vie se me perdía. ¿Y qué es lo que aplicáis? El limbo. Permiso. Pasáis por abajo nomás, po. Y ahí te va a ir sentá, podría. Podría. Y en cada lomo de toro es como... Y mirá ahí a tu amigo, y tu amigo está más podría que vos. Te quedó plata. Lala, gasté todo el arriendo. Después, güey, otro lomo de toro, y más terrible, porque pasa, los lomos de toro como que están en Indianápolis, po. Y ahí vos, chaiper o pegás, y como... ¡Cuidado! Hay gente borracha acá atrás. ¿Cómo no respetas? Y se suben los flightes, y van a ir con tu celular, y tú... ¡Oh! ¡Oh! Y está así en la hueón, así como... Y tu amigo te dice... Ponelo en modo avión. La hueá que me pasa, no hay gente. Y llegáis a tu casa, llegáis a tu casa, te bajás, y vos te bajás, igual preocupa por tu amigo, porque sí tiene que bajar más allá, po. Entonces tú te bajás así, amigo, me llamás cuando lleguí, y la otra así, ¡Cállate! Chucha los flightes, y llegáis a tu casa, y tu mamá, y ya como las nueve, tu mamá ya tiene puesta la puda abuela cerrada, la vieja ya regó, barrió todo, y vos venís, pero pésima, bueno, arrachando el poto en la reja como las gatas. Y te ve tu vecina y te dice, buenos días. y tú así, hola tía, y como estaba ahí tan borracha, había salido con el hijo de ella y dice, ¿y mi hijo? ¡No! Viene la otra micro tía. Y entrás a tu casa, pésima, y haciéndote la, la sobria, po, obvio, po. Y entrás así, esta no es la llave, chiché tu mamá. Hoy día le pongo colores. Metí hasta la llave de la pascualina, la pésima. Y como tu mamá casa que vos no podías vivir de borracha, porque escucha, la vieja te abre ella así como, buenos días. No iba a llegar a las dos. Te dije que iba a llegar temprano. ¿Qué hora es? La muerte temprano, po. ¿Y qué hay que hacer ahora? Voy a acostarme de tener la cabeza tanto. No, huevo, me tenés que acompañar a la feria. Y dos pésimas. Y tenés que ir, porque hoy día llega tu papá de abajo, de arriba, porque tu papá es minero. Y tú, y tú, ¡Vamos a la feria, por mí! ¡Vamos a la feria! Y te afirma ahí en el carro. Y ahí te tienen hasta como las 3 de la tarde porque a la vieja se le ocurrió hacer una en olla. Y ahí te tienen con los choclos. ¡No! ¡No! Y tu mamá te dice, ¿por qué estás te quedando dormido? Apúrate, ¿cuántos choclos lleváis? ¡420! ¡Este hueón, si es para los otros dos! Y para terminar, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué programa? ¿Qué es mío, weón? ¿Y tú qué es lo que haces en ese momento cuando te duele la cabeza y todo? ¿Qué tomáis? Michelada. Michelada. ¿Viste que soy alcohólica, hueona? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!